bienvenidos al vídeo de hoy desde pepa peak park miren hace un tiempo desde pandemia yo tenía la intención de hacer un contenido para la familia que se llamaba creando momentos y bueno decidí comenzar ya porque qué más vamos a hacer así que disfrútense el contenido de hoy que ando con bolívar andrés ando con isabel y ando con maría así que vamos a pasar la de lo más bien aquí en pepa peak park bueno pues nosotros estamos básicamente entrando a pepa peak por isabel es la isabel este primer día de parque bolívar está muy emocionado también verdad que se ha emocionado y bueno pero tú también bueno entonces nada vamos a hacer la entrada ahorita yo le voy a explicar vayan al final del vídeo para que ustedes que le voy a hacer como un resumen de todas las cosas que nosotros hicimos para llegar cuál es la mejor manera grabar un beso de todas las cosas que no hablo y no hablo y hacer las cosas malas de todo ¿Estás seguro? ¡Yay! ¿Quieres mantener la mano? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás en su vestido? ¡Es increíble! ¡Oh, me encanta! ¡Puedes mantener la mano si quieres! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Es una buena para ti? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Have un gran día! ¿Cómo es? ¡Isabel sí la está pasando bien! ¡Isabel sí! ¿Con la abuela? ¡Una foto con la abuela! ¡Hola! ¡Eso! El primer lugar donde estamos entrando es a la casa de la abuela Cerdita. Vamos a ver cómo Isabel la pasa aquí de lo más divertido. Y Bolívar Andrea aunque diga que no quiere jugar, él también va a jugar. ¡Venga! ¡Aquí va! ¡Pa 1960! ¡ISAvel! Y ahora ¡Ahí! ¡Uh! ¡Aquí hay! ¡Esta, mi casa! ¡Ahí! ¡Esta, mi casa! ¡Esta, mi casa! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ella, ella! ¡Ella es la misma! ¡Ven a ver! ¡A ver la casa! ¡Uuuh! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Mira Isa! ¡Guau! ¡La lavadora! ¡Ven! ¿Isabel, estás lista? ¡Sí! ¿Mamá, estás lista? ¿Bonibar Andrés, estás listo? ¡Obvio que no! ¡Papá! ¡Papá no está listo! ¡Papá no está listo, no! ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¡Entonces! ¡Es pero no! ¿Me apeo? ¡No! ¿La hago? ¡Sí! ¡Papá, tú eres valiente! ¡Papá, tú eres valiente! ¡Ni tanto, ni tanto! ¡Bolívar, sí! ¡Dime, Bolívar! Vamos a ver algo que decir antes de comenzar ¿Algo que decir? ¡Raro! ¿Pero di algo? ¡Algo! Bueno, cuando bajemos si yo voy a necesitar que tú digas ¡Ay! ¡Comenzó! ¿Cuándo? ¡Isabel! ¿Estás lista? ¡Sí! ¿Estás lista? ¡Sí! ¿No te escucho? ¡Sí! En el video de hoy En el video de hoy ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el video de hoy? ¡A jugar! ¡Y también! ¡A... ¡Ahí está! ¡Agrárame! ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No vamos a agarrar mutuamente, ¿sí o no? ¿Cómo es? Por si decir ¡Nos! ¡Ya! Entonces, ¿no te va a agarrar? ¡No! ¡Agárrame todo a mí! ¡Mira! ¡Pá! 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 ¡Muy bien! En un stop completo, levanta en tu carro, y salga a tu izquierda y hacia la rampa. Compañe, asegúrate de ayudar a tus hijos a salir del carro. ¡Ese era el punto! ¡Ese era el punto yo creo! Dime Isabel, ¿qué te pareció? ¡Te gustó! ¡Sí! Y ahora subimos a ese. ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡El protocolo eres! mira aquí no se sienta arriba y aquí se sienta bien 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 ahora estamos en el ride del pink balú del 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 gozo rosado oye pink balú que dice no es pink balú y qué color es pink yo estoy entendiendo pink balú es pink balú olívar que está diciendo mamá no está diciendo pink pink Pikachu vamos a ver quién va a pescar más al lado cada uno a mí me pesca más a mí me pone lo de la ya y papá pone lo de la ya a ver quién pesca más y se ve sin la mano es un trauma es así se ve sin la mano sin la mano así mira solito al mundo quiere entrar con a papá el pobrecito es así Gracias por ver el video. 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 Adiós, Isabel. Adiós, papá. Adiós, chichén. Adiós, chichén. Adiós, chichén. Muy bien, Bolívar, tú eres el capitán, pero tiene que manejar con los pies. ¿Qué te pareció? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para tu billetera. Para tu billetera. Ok, terminamos el Peppa Pig Park. Ok, terminamos el Peppa Pig Park. En breve yo te voy a contar todo lo que hicimos, el tiempo que duramos y mis recomendaciones. Vamos a abrir los regalos. 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 ¿Qué tú compraste? Oh, qué elegante. Qué elegante. Tú eres elegante. Tú eres elegante en Francia. ¿Qué es eso? Qué elegancia la de Francia. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ella me dice Sky. Sky. ¿Qué es eso? Lentes. Oh. ¿Qué más? Plato. Plato de comida. Pero aquí no hay comida. Cuento para dormir. Cuento para dormir. Qué bien. Lasos. ¿Qué hay? Lasos. ¿A ti qué te gusta peinarte tanto? Tengo. ¿Qué es? Ah, un termo. Guau. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, un termo. ¿Y ya? Sí. Bueno. ¿Te gustaron tus regalos? Sí. Ve aquí, Isabel. Ven. Ven. Vamos a cerrar este video. Vamos a cerrar este video. Vamos a ver, Bolívar. Echa para acá. Ven acá. ¿Cómo le fue en el video de hoy? Bien. Muy bien. ¿Cómo lo pasaste? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? El... El avión. ¿Cuál fue el avión? No, el avión. El avión estaba malo. ¿Cuál fue el avión? El tren. El tren. El tren. El tren. ¿Ya me tiró a qué? Ah, no importa. Y a ti, Bolívar, ¿cuál fue lo que más te gustó? Eh... La montaña rosa. La montaña rosa. Y a mí me gustaba andar bicicleta y a comprar. Ah, sí que entraste a comprar. Sí. Saluda abuela. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos bien? ¿Y ustedes? Oh, bien. Yo estoy por allá. ¿Y ustedes? Oh, mamá. Un saludo a la abuela. Abuela. ¿Listo? Bueno, pues antes de dormir, permítanme decirle algunas recomendaciones durante este viaje. Durante este viaje. Cuidado con la tabla. Cuidado con la tabla. Cuidado con la tabla. Bueno, lo primero, la primera recomendación es que se queden en un hotel cercano a los parques. Porque el hotel de los parques es muy caro. Otra recomendación es que compren los boletos online. Yo lo voy a dejar en el link de la biografía. Le voy a dejar cómo comprar los boletos. Ustedes compran el de los tres días y van a un parque por día. Lo de la foto no es necesario que lo coman porque yo, honestamente, dio como brega. ¿Ustedes tiran ustedes mismos la foto? Dale like o suscríbete en el canal de todo el mundo. Ok. Entonces, da like, da like y suscríbete. Da like o suscríbete. No, no. Da like. Da. Da. No. Dile, dame un like. Dame un like. Y suscríbete. Y suscríbete. ¿Al canal de Chichi? ¿Al canal de Chichi? ¿Cómo que? Y al canal de papá. Y al canal de Chichi y de Isabel. ¿Y te faltó alguien? Amarilla. Ah. De mamá. Ya estoy diciendo amarilla. Mamá. Hazle like o suscríbete en otro video. Hazle like. Ah. Bueno, pues ya. Déjame ver qué otras recomendaciones. Ya. Yo creo que con esas recomendaciones da. Basta y sobra. Cualquier cosa yo se las voy a dejar en los comentarios. Vamos ya. Y ya vamos a dormir. Yo tengo sueño. C構Book. 21000 21000 2000 12000 31000 32000 ¡Gracias!